queréis pasar de estas imágenes a estas imágenes ya sólo con eso he perdido un 20% de mi audiencia en esos 10 primeros segundos no pasa nada que pasa drone gamers bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de edición de fotografías ya tuvimos un vídeo en el que hablamos de edición de vídeo os dejo aquí el enlace ahora vamos a hablar de edición de fotografías para el vídeo utilizamos final cut para edición de fotografías nos vamos a ir al paquete adobe en concreto a la adobe lightroom es decir que es un software de pago vale pero podéis disponer de él el primer mes gratis a modo de prueba y luego bueno pues simplemente podéis no renovar la suscripción y ya está y si no pues tendréis acceso al paquete de fotografía que incluye el photoshop y el lightroom por un precio más o menos de unos 12 euros mensuales en cualquier momento podéis cancelarlo este no va a ser un tutorial digamos muy avanzado ni profesional del lightroom no he hecho ningún curso del lightroom simplemente he ido investigando a partir de vídeos a base de probar prueba error y demás por lo tanto yo lo que os voy a transmitir es mi experiencia personal de uso con el lightroom el manejo de este programa al final pues bueno es ir jugando con los ajustes ver qué nos gusta más en la foto o no para gustos los colores y por tanto pues bueno igual este vídeo veis ajustes que yo hago que vosotros no haríais habrá gente que le gusta y gente que no porque piensa que me estoy cargando la fotografía bueno yo os voy a enseñar cómo yo edito las fotos en base a mi gusto personal vosotros podéis aplicar estos conocimientos para adaptarlo a vuestros gustos y vuestras necesidades pero bueno sé que con esto he perdido el 50% de los que quedabais pero bueno este vídeo es para los que queráis para todos vosotros para todos los que seguís ahí suscribíos a este canal si no lo estáis ya para que no os perdáis nada de nada dicho esto una pequeño intro y empezamos abrimos el lightroom hay dos versiones vale el clásico y el normal yo utilizo el clásico que tiene todas las funciones la versión nueva del photoshop lightroom bueno ya está más capado y tal y bueno en fin vale entonces vamos a empezar esto es bueno una importación antigua que tengo lo primero sería ir a biblioteca vale para importar las fotos que queremos retocar una vez en la biblioteca nos vamos al botón de importar también podríamos arrastrarla directamente pero bueno y las fotos que yo quiero las tengo en el escritorio vale no las tengo escritorio las fotos que yo quiero las tengo en en vídeos y en raw vale estas son las tres fotos que voy a retocar en este vídeo vemos que tienen todas el check si no pues bueno simplemente sería marcar la que queremos y la que no y directamente damos al botón de importar vale veremos aquí tenemos todas las importaciones y lo tenemos organizado por carpetas y demás nos quedamos en la importación anterior que sería esta última importación donde tenemos estas tres fotos vale vemos que nos aparecen aquí las tres fotos vale vale estas son fotos raw que yo he hecho con el mavic 2 pro decir que si vuestro drone o vuestra cámara no admite el formato raw y admite solo el jpg también se puede editar con el lightroom lo que pasa que bueno el raw o es digamos el negativo digital entonces tenéis toda la información de la imagen ahí dentro sin embargo con el jpg al final es un archivo ya que ha procesado la cámara del drone o vuestra cámara de fotos y entonces pues al final es un archivo más comprimido que ya está procesado donde podéis jugar mínimamente con estos parámetros con el raw lo bueno es que al final tenemos todo el potencial para la edición dicho eso empezamos vale ya hemos importado las fotos las tenemos en la biblioteca vamos ahora a la pestaña de revelado aquí es donde digamos podemos jugar con todos los parámetros y hacer toda esa magia tenemos aquí pues para seleccionar las distintas fotos vale vamos a empezar por la primera entonces que le quiero hacer yo a esta foto lo primero que veo es que el cielo es bonito tiene mucha información pero el el suelo sale como demasiado oscuro entonces vamos a tratar de bueno pues equilibrar un poco vale entonces yo lo primero que hago son ajustes generales de la fotografía y se hacen con esta parte vale lo primero pues bueno sería el balance de blancos tenemos aquí una original es como se tomó en la cámara automático es como nos dice el programa si os dais cuenta apenas ha cambiado eso significa que el balance de blanco lo teníamos correcto podríamos coger pues bueno nublado como estaba el día nublado soleado o directamente ajustarla aquí manualmente vale me gustaba como estaba así que la voy a mantener vale pues bueno la matriz también la matriz también podemos jugar con ella y aquí tenemos la exposición vale realmente yo creo la disposición está bien lo que pasa al final cuando tienes días nublados o te sale el cielo correcto y la tierra sube expuesta o te sale la tierra correcta y el cielo sobre expuesto lo ideal es que no salga el cielo correctamente y la tierra si no sale más oscura no pasa nada porque tenemos la información simplemente que procesarla sin embargo si ajustamos bien el color perdón la exposición de la tierra el cielo nos va a salir sobre expuesto o quemado y vamos a perder toda la información por lo tanto simplemente voy a mantener la exposición el contraste lo podemos subir para que sea más acuciante todo eso o lo podemos reducir pero al final quedaría una imagen más plana entonces lo voy a dejar como estaba y aquí ya entramos pues un poco con él con las iluminaciones si queremos que se suba se baje fijaos como al bajar la iluminación el cielo coge como mucho más protagonismo ese tono del atardecer coge fuerza vale pues lo voy a dejar así un poquito más bajito las sombras que es la zona así como más oscura la voy a subir para que tenga más digamos ya sólo con esto vale hemos clareado el suelo hemos oscurecido un poquito más el cielo y tenemos una imagen que si nos vamos aquí fijaos no tiene nada que ver o sea sólo con dos parámetros ya la imagen da mil vueltas al menos me gusta mucho más pero bueno vamos a seguir vale los blancos pues bueno esto básicamente es jugar vale podemos subir un poquito más no pasa nada los negros así para oscurecer la foto pues yo sí que oscurecería un poco vale para que realmente si el suelo estaba más oscuro bueno pues que realmente se ve que es el atardecer que no salga demasiado claro vale para que no sea una sensación irreal vale entonces pues bueno es cuestión de jugar con estos parámetros a ver yo no soy un experto fotógrafo pero sé lo que me gusta y lo que me gusta lo consigo en base de jugar con cada deslizador hacia un lado hacia otro por eso os digo que tampoco es un curso muy profesional simplemente os enseño como yo retoco mis fotos y como llego a ese objetivo vale pues lo mismo textura pues esto si lo vamos a hacer la derecha damos más nitidez hacia la izquierda si os dais cuenta queda más difuminada me gusta que de nitidez a esa cámara Hasselblaze que uso en mi mavic 2 ahí queda más irreal vale si os dais cuenta cuando jugamos con la claridad así que le vamos a bajar un poquito fijaos ahí ese tono ahí como siempre podéis por ejemplo jugar a borrar la neblina pero si os dais cuenta ya empieza a ser un poco irreal vale entonces con esto si bajamos un poco la saturación un pelín para no perder color vale y luego la imagen está más oscura pues entonces ahora sí que jugamos a subir un pelín la exposición pero casi me gusta más la foto antes fijaos antes damos control z para deshacer los últimos tres ajustes y bueno a mí me gusta más así también depende un poco el gusto vale luego contraste podemos jugar con la con la curva directamente nosotros a gusto o forzar que el contraste sea fuerte por ejemplo vale me gusta como estaba sinceramente igual la cura un poquito bajarla y para fortalecer ahí un poquito esa oscuridad con esos con esos colores fuertes vale podemos ir jugando aquí con los colores os voy a contar un secreto soy daltónico vale y antes de que empecéis a preguntar pero entonces tú cómo ves los semáforos conduces o no conduces veo perfectamente conduzco perfectamente distingo los semáforos del rojo y el verde pero realmente os dejo aquí una imagen para que veáis un poco qué nivel de daltónico soy vale entonces con estos colores nunca me llegó a meter vale nunca he llegado a retocar el color igual también por eso me cuesta tanto cuando grabo en dilogeme en un perfil de color plano los vídeos sacaron mucho potencial porque tiendo a cargarme las fotos y los vídeos entonces no voy a entrar aquí simplemente que sepáis que si por ejemplo en esta foto veis que hay mucho yo que sé mucho verde pues desde aquí lo podéis bajar o subir vale para reducir yo voy a dejar como estaba vale pues aquí pues bueno lo mismo puedes jugar con la con los tonos la saturación de esos tonos de iluminación aumentar el las sombras podemos subir la saturación en las zonas más sombreadas la saturación en las zonas más iluminadas vale lo voy a dejar como estaba porque me gusta vale aquí podemos pues bueno si sale la imagen como poco nítida podemos jugar con el enfoque cuando metemos enfoque al final en cierto modo distorsiona un poco vale perdón distorsiona pixel un poco vale entonces bueno jugar con eso pero con mucho cuidado vale aquí pasa un poco lo mismo con la reducción del ruido es la inversa si queremos reducir el ruido porque hemos usado una iso alta podemos hacerlo pero al final lo que vamos a conseguir es que la imagen bueno salga menos nítida y más borrosa entonces cuidado con esto bueno aquí más ajustes de color aquí tenemos el tema de la corrección la lenta qué significa esto cuando tenemos una lente por ejemplo que es muy gran angular al final lo que sucede es que con los bordes de la imagen como que se distorsiona vale si tenemos por ejemplo yo que sé unas barras verticales y hacemos una foto con un gran angular la parte más exterior de la foto salen esas esas barras salen oblicuas entonces esto simplemente es para eliminar dicha aberración cromática si activamos la corrección de perfil por defecto nos va a salir bueno la opción de la cámara que hemos usado en este caso es la Hasselblad bueno la del Mavic 2 realmente creo que es esta que es la que te coge por defecto vale si con este flag desactivamos vemos que en este caso pues bueno no se nota nada así que cualquier cosa que no se note yo paso de hacer cosas se nota mucho por ejemplo con las gopros si hacéis una foto con una gopro veréis que como tiene un gran angular tan grande los laterales al final salen muy muy aberrados entonces bueno con esto que sepáis que lo podéis corregir vale aquí bueno hay más transformaciones que tampoco voy a entrar en detalle aquí hay un efecto que me encanta a mí que es el tema efecto viñeta si le damos hacia la derecha os sale el viñeteado este blanque fino que bueno o vais si vais a editar fotos de la virgen o de jesús pues igual sí que queda bastante bien pero si no a mí me gusta meter un poquito fijaos un poquito así suave vale tampoco sin pasarse mucho como de ese remarco de negro no sé me da como 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 fuerza la foto no sé también sin pasarse mucho no sé no es un tema que a mí me gusta bastante vale ya os digo que estaba en gustos si queréis meterle a la foto efecto granulado lo mismo os mete como muchos granitos y tal algún efecto foto antigua y tal vale y en cuanto a tonos generales y ajustes generales de la foto poco más decir que me da la sensación que con estos cambios se me ha quedado un pelín oscura vale voy a subir aquí la exposición vale ahí creo que ya está más o menos más más clarita qué más haría yo en esta foto pues si os dais cuenta el horizonte está a mitad está cortando prácticamente la imagen entonces la regla de los tercios aquí a mí me encantó un poco entonces lo que hace iconito podemos reajustar el tamaño de la foto es más en lugar de mantener el aspecto original lo que voy a hacer va a ser 16 por 9 vale porque como luego esto yo os lo voy a enseñar en un vídeo quiero que se mantenga esa esa proporción entonces nos vamos a 16 por 9 veis que automáticamente nos ha metido un ajuste además nos mete la grilla esta de la regla de los tercios y aquí una de dos o meto más o menos el horizonte en la línea inferior si creo que el cielo tiene más protagonismo o lo hago al revés si creo que la tierra tiene un poquito más de protagonismo pues juego a meter el horizonte en la barra superior como además tenemos aquí el camino que se puede utilizar en esta diagonal como un pequeño punto de fuga pues voy a jugar a meter el cielo en el tercio superior vale de hecho lo voy a reajustar un poquito más vale y lo voy a reencuadrar vale si os dais cuenta el horizonte queda ya perfecto en esa en esa línea justo la parte más triste del cielo esa parte nublada que no decía nada se nos queda arriba y bueno pues le damos a hecho y a mí la verdad es que así la foto me dice un poquito más es más creo que me he cargado de ahí un poquito de aspa de molino voy a jugar a no hacerlo tan brusco vale así vale entonces ahí queda como el molino que se ve prácticamente entero la línea diagonal de los molinos vale esta de aquí y la línea diagonal del camino entonces bueno a mí me gusta mucho más así qué más podemos hacer con esta foto pues mira tenemos aquí este iconito que a mí me encanta vale que es un filtro graduado para qué vale esto por ejemplo para hacer todo esto con el cielo vale lo que hemos hecho ha sido un filtro que va todo esto de golpe hasta el puntito y va como más graduado entonces qué hacemos por defecto lo vamos a dejar hacer vale esta es nuestra foto original entonces imaginaos que el cielo nos sigue apareciendo muy oscuro pues lo que vamos a hacer va a ser bajarlo os dais cuenta que el cielo ahora queda un poquito más oscuro vale sobre todo la parte de arriba entonces al final se hace ese efecto del atardecer se hace como mucho más fuerte además quiero subir la saturación quiero subir la saturación vale porque esos tonos amarillos o naranjados del atardecer quiero que se vean con fuerza es más quiero meterle un color vale el cielo tirando azul vale os dais cuenta cómo ha cambiado o pues yo que sé por ejemplo no es aquí tengo el problema que siempre os digo lo que os he comentado antes de mi daltonismo vale entonces ahí ya igual queda bastante real ahí queda más de tormenta vale entonces pues bueno ese creo que es más como amarillento pero queda un poco artificial entonces bueno voy a dejar así como de tormenta vale creo que no que no me gusta le voy a quitar vale os voy a dejar el color original que casi me gusta más vale pero bueno hemos visto que con este filtro gradual hemos metido un poquito más como de como de oscuridad vale le damos al hecho y ya está pues esta es la foto final con la que nos quedamos foto original foto final tiene mucha más información el cielo me dice mucho más la tierra se ve más si metemos un poquito de zoom vemos ahí con detalle un poco pues el cielo como queda toda la línea de la tierra no sé a mí esta foto la verdad es que me gusta como ha quedado vale vamos a la siguiente vale imaginaos que tenemos varias fotos del mismo día no es el caso vale y ya hemos dedicado mucho tiempo a la foto anterior y al final los ajustes que vamos a hacer sobre estas son muy similares pues tenemos dos opciones o nos vamos a la foto anterior nos vamos a la foto anterior y damos botón derecho vale ajustes copiar ajustes vale y aquí tenemos toda la información que hemos ido haciendo vale el tratamiento de perfil el color con la saturación la textura etcétera todo esto lo copiamos vale nos vamos a la siguiente foto y aquí damos botón derecho a ajustes perdón pegar ajustes vale todos los ajustes que hemos hecho sobre la foto anterior nos lo pone en esta si son fotos del mismo día incluso con más o menos lo del mismo plano hacia el sol y tal genial porque nos va a ahorrar mucho trabajo vamos a control z porque realmente son fotos de días distintos vale pero bueno que lo sepáis que tenéis un acceso directo que os puede quitar mucho trabajo sobre todo si habéis hecho si habéis disparado en ráfaga y queréis editar todas las fotos y tal vale la otra opción sería botón derecho ajustes pegar ajustes de la fotografía anterior es básicamente lo mismo que hemos hecho vale hacemos un copy paste de la foto anterior en este caso vamos a volver a hacer todos estos ajustes digamos de forma manual porque son días distintos lo que sí que ahora voy a correr un poquito más vale porque ya son es más o menos el mismo tipo de ajuste lo que pasa que luego en este vamos a utilizar otra técnica distinta para los ajustes digamos finales de hecho lo voy a acelerar para que no se aburra vale tampoco me voy a currar mucho más esta foto porque porque lo que quiero que veáis es que la zona de la carretera y la zona superior derecha de la imagen sale sobreexpuesta y la parte del agua como es así más oscura y tal y la parte inferior de aquí de las hombros sale subexpuesta entonces como podemos corregir esto pues podemos partir vale del filtro gradual vale como hemos hecho antes hacemos esta parte de aquí dejamos el agua del río fuera vale y en este caso lo que hacemos es pues bajamos la exposición vale para que quede más o menos toda la misma altura de exposición y ya con esto pues simplemente vemos que está todo un poquito igual ahora subimos la exposición de la foto en general vale y bueno pues ella queda más o menos queda bastante más igualada pero que hacemos con el agua porque el agua al final no dice absolutamente nada de esta foto porque está tan oscura que es como o sea realmente no me dice nada pues lo que vamos a hacer va a ser utilizar este iconito de aquí vale este iconito al final es como una especie de pincel lo que vamos a hacer lo seleccionamos vale podemos ampliar o reducir el pincel y lo que vamos a hacer va a ser pintar sobre el río vale entonces estamos pintando por aquí por aquí por aquí vale es como una especie de filtro específico que vamos a aplicar pero en lugar de un filtro gradual como hemos hecho antes pues sobre las zonas que pintemos vale vale pues entonces ahora lo que vamos a hacer es podemos subir la exposición a tope y así vemos las zonas exactamente por las que hemos pintado aquí también hay un poquito de agua voy a reducir el pincel vale por aquí vale bueno tampoco le voy a dedicar mucho más mimo porque como no es un concurso de fotografía sino que es una prueba así que estamos haciendo y tal pues bueno tampoco hace falta más más mimo y detalle vale en este caso pues bueno vamos a subir un poquito la exposición vale sin que llegue a parecer demasiado artificial vale entonces si os dais cuenta ya se ve información ya se ve el agua ya no es un perote negro hay que que haga daño a la vista vale entonces jugamos también aquí a nivel individual con las iluminaciones vale no me aporta con las sombras voy a bajarlo un poco pero para subir esto vale que tampoco quede irreal vale igual bajo los negros y subo las sombras vale podemos hacer que el agua salga súper enfocado o que salga más bien borroso como típico efecto de un filtro de larga exposición un n de 400 que te hace hacer una foto como de varios segundos en los que sale todo nítido menos en la zona del agua eso un poco pues bueno como a gustos no vale pues bueno así más o menos y lo que voy a hacer también va a ser vale pues probar a dar un toque azulado al agua artificial vale pero queda un poco artificial ahí forzar ese color vale voy a bajarle un poquito ahí vale entonces mirad si quitamos si desactiva si desactivamos este efecto vale para que veamos un poco como como queda vale queda una foto sin gracia pero aquí al meter esto es como ya vemos el agua ya aporta no sé vale y vamos a hacer el mismo efecto vale si os veis cuando tenemos aquí el de antes vale si pinchamos fuera daríamos generamos un nuevo efecto de pincel vale para esta parte de la carretera que sigue saliendo aquí como muy muy oscura vale entonces vamos pintando aquí aquí hacemos un poquito más de vale la zona de la carretera aquí 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 vale lo mismo que os decía antes vale no lo estoy pegando mucho mimo pero porque al final no es para un concurso de fotografía vale entonces en este caso pues bajamos esto vamos a jugar con la exposición vale si os dais cuenta bajamos la exposición nos hemos pasado obviamente pero si bajamos un poquito así la exposición vale no demasiado vale ya tenemos un poquito más de información incluso vamos a coger aquí el camino este así que sube vale ahí no el camino se nos pasa control z añadimos esta parte de aquí y ya con eso valdría vale pues ya está y vamos a jugar porque aquí sigue estando como muy oscura la foto vale vamos a jugar con lo que os comentaba antes del halo que a mí ya sabéis que me encanta aquí está la viñeta perdón pues si lo reducimos fijaos se nos queda ahí lo esforzamos un poquito vale y ahora subimos un poquito toda la saturación toda la exposición perdón vale pues si comparamos la foto original con esta pues bueno vemos que la foto original es cierto que la foto que hemos retocado sí que queda un pelín más artificial solo un pelín pero la foto original pues bueno la vez que no decía nada estaba todo como muy oscuro sobre toda la zona del agua y ahora pues bueno pues ya vemos un poquito más de detalle incluso hasta puede que nos hayamos pasado al subir la exposición vale si lo hacemos así pues bueno puede quedar un poquito más real que como quedaba antes vale pues nada ya tenemos otra foto más vale y ya solo queda una cosa que es exportar lo que hemos hecho para eso seleccionamos abajo las tres imágenes botón derecho y exportar vale entonces pues bueno carpeta específica en este caso en el escritorio cambiar nombre yo le meto el prefijo la porque ha pasado por mi laboratorio por mi laboratorio revelado simplemente para mantener ambas imágenes también lo podéis poner como sufijo pues bueno para que os aparezca junto a las imágenes yo prefiero separarlas totalmente vale formato jpg espacio de color calidad máxima 72 puntos por pulgada si queréis meterlo en por pantalla o en un vídeo si queréis imprimir pues lo podéis subir hasta 300 puntos por pulgada para que de más 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 calidad y bueno aquí lo mismo enfoque para pantalla o para papel etcétera vale pues nada exportamos y ya tendríamos nuestras imágenes listas para trabajar pues dicho esto DroneGamer os voy a ponerlos en pantalla completa a ver que os parece el resultado no sé que os ha parecido el vídeo espero que no os hayas hecho largo espero que os haya aportado algo ya sabéis comentarios abajo like si os ha gustado el vídeo y suscribiros si no lo estáis ya buena cuarentena DroneGamers nos vemos super pronto no 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 no